En los últimos 10 años, ¿qué tiene Hindu Distinto que los hizo mejores? Yo no diría mejores, creo que una convicción a un estilo de juego. La verdad que no sé si distinto, pero creo que nos propusimos, o sea, viene de hace tiempo tener un rugby dinámico de mucha fase, de jugar un juego divertido y creo que lo bueno es que de arriba para abajo tratamos de todos hacer lo mismo, entonces cuando a uno más chico le toca subir ya más o menos conoce la estructura y creo que no hay más secreto que venir a pasarla bien, disfrutar y sabemos cuando nos ponemos hasta la camiseta hay que dejar todo y creo que capaz ahí tenemos una pequeña diferencia. Nombrame tres clubes con los que Hindu tenga buena onda. Newman, qué sé yo, me están matando, me agarraste de sorpresa. Tenemos mucha relación con Newman, con Cuba, con el SIC, creo que con esos tres son los que mejor nos llevamos, hay muchos amigos. ¿Pueden los más chicos retar a los más grandes? No deberían, pero pueden. No, la verdad que se trata, esto es una cadena, el más grande, aunque no tenga razón, hay que siempre, para los más chicos hay que hacer lo que dice el más grande, pero hay buena onda y cuando viene algo capaz de los más grandes hacia los más chicos es para sumar y no para retar. ¿Cómo se lleva Hindu Rugby con Hindu Hockey? Complicado. Y te puedo decir que me estoy por casar con alguien de hockey, así que buena, suma. Pato Solano, ya. Pato Solano, no, hay mucho que... La Hiena. La Hiena está muy bien acomodada con la hermana de Santi Fernández, aunque no le guste a él, pero creo que lo mejor que tenemos es que son grandes anfitrionas para los rivales en el tercer tiempo, así que eso es muy positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!